Hola amigos, ¿qué tal? El presidente Pedro Castillo es criticado junto al presentador de televisión más mediático de la farándula peruana, Andrés Chibolin Hurtado, por utilizar a 200 niños enfermos con cáncer y hacer show político en Palacio de Gobierno. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo emitió una serie de críticas a otras autoridades durante su discurso de clausura en el Consejo de Ministros Descentralizado, que se llevó a cabo este miércoles 11 en provincia de Tumbes, junto al resto de la PCM, comandada por Aníbal Torres. El jefe de Estado advirtió la existencia de algunas ideas trasnochadas provenientes de autoridades que fueron elegidas por el pueblo. Hay gente que vive de la farándula, gente que vive del escándalo, y nosotros no hemos venido para eso. Hemos venido para trabajar por el Perú. ¡No hagan farándula! El presidente Pedro Castillo y el presentador de televisión más mediático del país, Andrés Chibolin Hurtado, utilizando a 200 niños enfermos con cáncer, hacen show político en Palacio de Gobierno. Critican a Pedro Castillo. El presidente peruano, Pedro Castillo y el presentador de televisión Andrés Chibolin Hurtado, utilizando a 200 niños enfermos con cáncer para hacer show político en Palacio de Gobierno, criticó el periodista Diego Salazar. Lo único que faltaba, el presidente Pedro Castillo con Andrés Hurtado, Chibolin en Palacio. Siempre podemos estar peor. Eso nunca lo dudemos. Y ayer Castillo se quejaba de que algunos políticos parecen de la farándula, indicó el abogado Carlos Rivera. Lo que faltaba, Chibolin dando discursos en Palacio de Gobierno. Esto se parece cada vez más a un capítulo de Black Mirror, indicó el periodista Alonso Zambrano. Todavía no, por favor, porque esto es algo asombroso para el mundo entero. ¿Puedo anunciarlo yo? Mi presidente. ¿Puedo? Gracias. Señoras y señores. Créanmelo. Yo traje un mapa que no sé dónde está, no importa. Por favor. Miren, escuchen. Si gustan, pueden odiarme. Pero les voy a decir lo que hizo este hombre el día de hoy. En la ciudad, en Iquitos, en Amazonas, Piura, Lambayeque, Cajamarca, de Tacna, a Piura. Por fin, los milagros se hacen. ¡Mil! Escúchenlo bien. Vamos a darle la medicina de cáncer a todo el Perú. Muy contradictorio. Parece que el presidente no tiene muy claro lo que es la farándula. ¿Qué te parece que haya invitado a Chibolín a este evento? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Dale comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.